Música Música Ay, perra fortuna Ah, no tanto, Cabo Peralta Y la prueba es que hemos encontrado una soberbia quinta Y una graciosa joven Uy, uy, uy Si no me engaño, ¿la habéis llorado? No, no lo creáis, señor capitán Es decir Sí, señor ¿Por qué negarlo? He llorado Y lloraré toda mi vida ¡Zape! Hablar, y si puedo seros útiles en algo No, señor No hay remedio para mi mal ¿Se os ha muerto alguien? He perdido a un amigo O mejor dicho El ingrato me ha abandonado a mi desdicha Pero no me preguntéis más Dejadme que anuncie vuestra llegada Bien, guay Contadme primero No, me es imposible Dios os guarde, señor capitán Pero, ya, ahora que... Ya lo ves No soy yo solo el desgraciado Mi capitán, no hay de pizza mayor que la vuestra En todo el globo terráqueo Sí Tienes razón ¿Qué diablos? Pensemos en descansar El día es magnífico Y esta quinta es deliciosa Un mozo como un trinquete Con un título de marqués Y más dinero que pesa No, mi capitán Para mí no habrá consuelo No Esperanza Te he prohibido recordarme Ya no chisto Pensaré en dormir Y yo en almorzar El fresco de la mañana me ha abierto el apetito ¿Por qué me miras así? Porque quiero almorzar Eso le pasa a cualquier estómago Pero cuando lo veo tan alegre y tan sereno En vez de ponerme alegre Yo también Se me saltan las lágrimas Y se me arruga el corazón Tota mil bombas No hay nadie más granaero que yo, mi capitán Pero por vos Me vuelvo a más blando que un bizcocho Pues bien Mi fiel penada Pensar en mi destino sería hacerme doblemente desgraciado Pues yo soy quien debería llorar Y estoy alegre Ocúpate como yo En lo presente y nada más Almorcemos bien Durmamos como dos bienaventurados Enseguida sigamos nuestra marcha Y en dos días Llegaremos al cuartel general en frente del enemigo Y allí 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 Mi capitán No No me abatiré ¿Qué diablos? Nadie sale a recibirnos Regalta Envistamos la fortaleza A por ellos ¿Por qué? Enrique Carlos Carlos Mi mejor amigo Mi más fiel compañero Chico, ahora sí que partiré más contento ¿A dónde? Voy al cuartel general Con el duque de Valdón Quise descansar un poco en esta quinta ¿Ya empieza mi tío? ¿A tu tío? Pues no No Pero Pero el ver a un amigo tan querido Es hoy para mí algo un consuelo que tú no puedes comprender ¿Y qué? ¿Qué has hecho en estos dos años? Nada, a combatir en Cataluña contra los orpeacos Y siempre con gloria Sí, conozco tu valor Y nunca olvido el día en que me salvaste la vida En aquella desastrosa retirada Chicos, hiciste malo ¿Por qué? Es un secreto Hablemos de ti De mí De mí, y ahora menos que nunca ¿Qué tienes? Ajá Amas a una mujer Que no te corresponde Es que me quiere mucho ¿Ah sí? Entonces, ¿de qué te quejas? De que no puedo ser su esposo Diablos ¿Es casada? No ¿No? ¿Monja tal vez? Tampoco Y hoy no se come Pues ya no te comprendo Es pobre huérfana De humilde cunas Y mi tío que es su tutor No consiente en semejante boda Chicos Estás hecho un colegial Si tú conocieras a María Mira ¿Ves aquella joven que atraviesa el jardín? La niña que me recibió a mi llegada Es ella La que yo amo La que quieren casar con otro ¿Qué diamos? Tratemos de convencer a tu tío Soy tu mejor amigo Y no he de abandonarte En tu infortunio Tu mediación sería inútil Mi tío no quiere que yo me case Más que con una mujer Que sea rica Y de noble condición Tú te casarás con María Yo te respondo de ella Escúchame bien Voy a darte la mayor prueba de la lista Que pudieras imaginar Pero en cambio necesito Que me prometas dos cosas La primera Obedecerme en todo Sin pedirme explicaciones Lo prometo Y la segunda A dejarte inmediatamente de la quinta Pero No admito condiciones O me retracto ¿Y tú me aseguras que de ese modo Yo soy el esposo de María? Te lo juro a fe de soldado Y por nuestra santa amistad Está bien Esa mano, Marqués Pongo en ti mi confianza Pardo tranquilo Pero sin volverla a ver Sin despedirte de ella Sin despedirte Lo exijo Como quieras Pero no entiendo nada Ni es necesario Dale un abrazo Tiene gente Adiós Vente, no vaciles Pero sin decirle Tiene una palabra Adiós Me ha visto Y sin embargo Se aleja Hermosa es por vida mía ¿Aún estáis afligida? No señor, no No tenéis confianza conmigo ¿Qué os pueden importar mis pesados? Habladme sin temor Como si yo fuera Vuestro hermano Amáis a Carlos tanto como él os ama ¿Qué nos ha dicho? Tranquilizaos Yo soy su mejor amigo Él me lo ha contado todo ¿Todo? No os habrá dicho Que me ha abandonado Cobardemente a mi dolor No, por cierto Y ahora mismo En el momento de ponerse en camino ¿En camino? Pues qué ¿Ton Carlos ha partido? Hace un instante Sin decirme siquiera adiós Calmaos Yo quedo aquí para asegurar vuestra dicha ¿Vos? Y en cuanto a Carlos No le nombré Ya nada tiene que esperar de mí Pero ¿Esa boda que el conde quiere obligaros? Si en efecto Os interesáis por mi suerte Haced que no se verifique semejante boda Que Que me dejen morir en un convento María, María La boda y el conde me marcha No Quedaos Pero ¿Qué pretendéis? Salvaros ¿Cómo? Explicaos Desconfiáis de mí María, María Sebastián no tardará en llegar con el donario ¿Qué es esto? Todavía estás así Ni siquiera te has puesto una flor ¿Qué preparativos son estos, señor conde? Oh, señor marqués A propósito Cuento con vos Ah Sepamos de qué se trata De la boda de esta joven Que es mi protegida Perdonad, amigo mío Pero yo tengo antes que cumplir aquí Un deber sagrado La casualidad Me ha hecho conocer Los secretos sentimientos de esta joven A vos Hemos tenido una explicación Franca Y sincera María Semejante imprudencia Señor No desolidáis un ruego Que no me neguéis El último recurso que me queda ¿Qué quieres decir? Que esta boda que habéis resuelto Es imposible ¿Imposible? ¿Por qué razón? Por una muy sencilla Señor conde Yo Enrique de Latour Marqués de Saint-Etienne Y Capitán del Rey Os pido a esta joven por esposa ¡Ah, pero! Su rara hermosura Su rara hermosura Su dulce cantor Cautiva en mi alma Conquista en mi amor Azarta me deja La hermosura De quien soy No puedo explica Conquista en mi alma Conquista en mi amor Conquista en mi amor ¡A отношía! Puedo explica No quiero Conquista en mi amor Por que no μ culo Conquista en mi amor AH, porque no me deja Después deckle en mi amor ¡Suscríbete al canal!